¡Adelante! ¡Conquistadores del Perú! ¡Que suene las melodías! ¡Que suene esa guitarrita! ¡Y llegamos a los pueblos altoanditos de nuestro Perú! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Para mis hermanos en Lima la capital! ¡Los hermanos de Gamarra! ¡Gamarra City como se dice! ¡Mandoros provincianos ahí! ¡Trabajadores, luchadores en el mercado! ¡Fructores Satanita! Estoy buscando una mujer ¡Que sea soltera! ¡Que me sepa querer! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Estoy buscando una mujer ¡Que me sepa querer! ¡Dilo, dilo! ¡Se verá la energía! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Linda y la cuchara! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Estoy buscando una mujer! ¡Una solterita, amigo Abelito Wilka! ¡Requisitos, requisitos! ¡Que cocine! ¡Que lave! ¡Y que lo haga rico, por favor! ¡Eso es lo más importante! ¡Que se mueva bien, sí o no! ¡De noche y de día! ¡Por favor! ¿Habrá alguna mujer ¿Estará en casita? ¡Será de Ayacucho! ¡Será de Guadujo! ¿De dónde será? Estoy buscando una mujer ¡Y que me sepa querer! ¡Estoy buscando una mujer! ¡Y que me sepa amar! ¡Para entregarle mi cariño ¡Puro y sincera! ¡Ay, ay, ay! ¡Para entregarle mi corazón ¡Puro y sincera! ¡Habrá! ¡Habrá una! ¡Y tú! ¡Linda y la cuchara! ¡Y tú! ¡Sola y la energía! ¡Vamos, hermanosito! ¡Tú! ¡Linda y la cuchara! ¡Tú, mi amor! ¡Sí, tú, chiquita! ¡Tú! ¡Oh, nadie! ¡El carito, el carito! ¡Estoy buscando una mujer mexicana! ¡Ay, ay, ay! ¡Belitos! ¡Ladios rojos! ¡Cosita delicada! ¡Así tiene que estar! ¡Por favor! ¡Yo solo estoy buscando una mujer que me sepa entender, comprender! ¡Solo eso! ¡Y que quiera darme cinco hijos! ¡Porque ya es hora, ya es hora! ¡Me estoy quedando atrás, creo! ¡Estudio virtual! ¡Image clarita! ¡Image clarita! ¡Muño, mi amor! ¡Muño sincero! ¡Ara sí, ahora sí! ¡Tú! ¡Linda y la cuchara! ¡Tú! ¡Te aguanta! ¡Sara de la energía! ¡Tú! ¡Muño! Con linda la muchacha Con la rellena Ahora sí, ahora sí, ahora sí Para todos esos hombres solteros Así como los camarógrafos Solteritos, ¿sí o no? Todo que vaya donde me encuentre Contigo seré feliz Porque tú eres la elegida La elegida Para mi amor Cuando vaya donde me encuentre Contigo seré feliz Porque tú eres la elegida La elegida Para mi amor ¿Y dónde está la cervecita? Porque está permitido brindar tu chelita Pero en casita Con la familia, con la gente que quieres Vamos, brindemos la cervecita Un rico vinito Pero el vino que sea de gallete El vino que sea de luna guaná, ¿sí o no? El mercito El vino que sea de Ica ¿Sí o no? Por favor Nos vamos a la fiesta de la vendimia Nos vamos A recorrer todo Todo el sur peruano De Ica Gira la pollera Resbaladito, sa, 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 zapateadito Y con el merocito, que rico se baila Súbelo, súbelo Sube tu manito, sube tu chelita Bríndalo, bríndalo, salud ¡Wow! El merocito